La 17ª edición del torneo interinstitucional de Fulbito Copa Trujillo continúa expectante. Los equipos, a pesar que este año no juegan en losa, sino en sintético, responden a la fuerte jornada. Parte del tema de la acogida es que los jugadores están acostumbrados a jugar entre semana con sus amigos, o en grupo, en campos de grado sintético, que es ahora lo más actual. La comisión organizadora anunció además que la jornada tendrá un receso para retomar en enero. Hasta la sexta o quinta fecha que se definen los grupos, luego pasamos a octavos, que es aproximadamente el 19 de diciembre, luego vamos a hacer una pequeña para por fiestas, por navidad año nuevo, y el 9 de enero estamos reiniciando el torneo, y el día 23 es la final que está programada. Este año la mayoría de los equipos llegaron bien reforzados y es que existe una bolsa importante de dinero para el primer lugar. Al menos la gran mayoría de estos equipos tienen algunos jugadores que haya estado de repente en alguna liga, en Copa Perú, en algún momento, y que de repente por algún motivo o razón pertenece a alguno del equipo, no en el caso de, por ejemplo, los licenciados en administración, o colegio de contadores, o colegio de abogados, e igual de algunas empresas públicas y otras privadas. Al menos la gran mayoría cuenta con algún jugador que haya estado en Copa o en Liga.